La hija del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Bosque denunció un caso de robo donde su hija fue la víctima de dos hombres, quienes la abordaron para intimidarla y asaltarla. Dos delincuentes que iban en una moto AX100 de color negro, con chaquetas negras y cachuchas negras, se bajaron e intimidaron a la hija mía con un puñal y le robaron un celular, emprendieron y emprendieron la vida. Pero vino la rápida acción de los vecinos del barrio, que dieron aviso a los policiales del cuadrante, quienes lograron ubicarlos por el mismo sector, dándoles captura en medio de un plan candado organizado entre policía y comunidad. Y uno de los delincuentes fue detenido, el cual se encuentra aquí a buen recaudo, aquí en la estación, entonces me encuentro en este momento acá para ver si presentamos la denuncia por el hurto y si se puede catalogar como acción de auto-homicidio o algo, al estilo, para ver que las autoridades aquí en Locaña, llámese fiscalía o llámese el juez que vaya a tomar el caso, no vaya a decir que no son peligro para la sociedad y lo suelten inmediatamente. El capturado de 19 años de edad tiene registros delictivos desde que era menor de edad, figura en la cual se escudaba para evadir la acción de la justicia.